¿Qué es el director de producción? El primer día de rodaje estábamos toda la familia en el salón, rodando la llegada de la televisión, la primera televisión al salón de los Alcántara. Recuerdo el primer plano que hice, que es precisamente el primer plano de la serie, que soy yo mirando por la ventana. Y precisamente el otro día encontré la primera orden de rodaje y la verdad que me hizo muchísima ilusión, como te puedes imaginar. Creo que la leerías con cierta dificultad en aquel momento, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que las órdenes tardan un poco en entenderlas, pero bueno. A llegar a 100 capítulos nos parecía en aquel momento una meta cumplida, bueno, de sobra. Tito Fernández, nuestro primer director, que fue el alma de la serie, junto con Ladrón de Guevara y Patrick Bacle y Miguel Ángel Bernardo, siempre decía, llegaremos a 100 capítulos y decíamos, Tito, qué exagerado eres. Pues a ti tú le hubiese encantado estar hoy aquí con nosotros, celebrando el 300 capítulos, ¿no? Pero es una gran satisfacción, algo que hemos ido haciendo año a año. Se titula El milagro, pero no es un milagro porque tenemos un gran equipo detrás de nosotros, un gran equipo desde los guionistas que comienzan la historia hasta el último técnico que trabaja con nosotros, que pone ahí toda su profesionalidad. Cuéntame, está en una etapa de crecimiento de los personajes más jóvenes y entonces está en una especie de cambio generacional en la balanza del interés de la historia, ¿no? Yo creo que hacia ahí iría. Va pasando el tiempo y la edad de los hijos hace que ya ocupen, afortunadamente, un espacio y que se incorporen gente más joven como espectadores, que se incorporen incluso los que nacieron en el 84, que es el año en el que está situada la trama este año. Bueno, yo creo que lleva muy buen camino. Esta temporada se ha optado un poquito más por entrar en la historia personal y en el crecimiento de cada personaje. Hemos vuelto, digamos, al núcleo de la familia, donde la importancia lo tienen los personajes. Yo creo que la gente tiene mucha empatía, siente mucha empatía con los personajes y se ha vuelto un poco al barrio, a los personajes. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que... No quiero decir que mi personaje sea más protagonista que los padres, simplemente es el narrador. Entonces, realmente no pienso que la gente sea consciente de ello, pero a poco que te pongas a analizar la serie, eso es así. Y no es ni más ni menos importante, es que es simplemente el que la narra toda la historia de Mayor. Al final yo creo que la serie tiene una cosa muy familiar, que toda la familia es la protagonista, porque si solo estuviese ni Manoliana la serie tampoco funcionaría y si estuviese toda la familia sin ellos, pues tampoco. Es una cosa de toda la familia y sí que es verdad que, bueno, que aunque mi personaje es quien narra, pero muchas veces narra sin que esté yo presente, sino que narra situaciones de la familia. Al ser una gran familia, que llevamos tantos años, hemos vivido momentos personales maravillosos. Bodas, hijos, divorcios, muertes. Hemos vivido de todo y han sido momentos de fiestas de toda la gran familia de Cuéntame, donde hemos compartido la alegría de hacer un trabajo del que nos sentíamos satisfechos. La desaparición del personaje de Tony, de Pablo, a nivel de trama, de la historia, me parece que está muy bien hilada, creo que los guionistas han hecho un gran trabajo. A nivel más personal, hombre, mi relación con Pablo es, era y es estupenda y la verdad es que es una de las personas con las que más conectaba en el plató, porque tenemos un sentido del humor muy parecido y, bueno, pues con mucha pena porque ahora le echo un poco de menos. Claro que se echa de menos, pero mi hijo está ahí, se ha ido a Londres. Tiene una temporada maravillosa donde él está como actor, está brillante y mi hijo será siempre mi hijo.